Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu abrir, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende su mano, que ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Es quien sabrá Si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela, en quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Y cuando te sientes mal Y ya no puedes más Y ya no puedes más Tú querrás naufragar Pero no te puedes rendir Tú sabes que debes seguir No pierdas la fe No pierdas la fe Que sola no estás Si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Te tiende en sus manos Te tiende en sus manos Te ayude a cumplir tu destino Y te ilumine En tu camino Se llama amistad Te tiende en sus manos Te tiende en sus manos Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando subas aquí me tendrás No dejaré de estar contigo ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez más nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver es mejor saber Que hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí El amigo en mí Gracias por ver el video.